¡Suscríbete al canal! No te lo digo por ser tu madre, pero creo que vas varios pasos por delante. ¿Quiénes son? Son una madre y una hija. ¿Vosotras bailáis? Ahora no tenemos ganas. Me juego contigo 300 dólares a que la saco a bailar. Te doy mil dólares. Le caes muy bien. ¿Y ella a mí? Esta es la noche en la que tú y Lola os dejáis los pies en la pista. Uy, no sé hacer el moonwalk. ¿Creo que sería un buen canguero para ti? No me llevo bien con las canguros. Pero creo que sería un poco diferente con Andrew. ¿Quieres ver a mi hamster? Sí. Muchas gracias por ser tan bueno con Lola. Es lo más fácil del mundo. Me lo estoy pasando mejor ahora que en toda la noche. ¿Estás casada? Prometida. Dicen que eres un gran animador. Dicen que eres un gran abogado. Hay mucho que descifrar después de la universidad. Ofrecerle el corazón a alguien es lo más desconcertante. No puedes decidir simplemente que quieres a alguien. Sí que puedes. No, no puedes. Sí que puedes. No te necesitaremos más como canguro. ¿Por qué? Por muchas gracias. ¿Vas borracho, hijo? Todo es un desastre. Hacerse mayor es duro. ¿Eres tu media naranja? ¿Tú crees en medias naranjas? Creo que todos tenemos un montón de medias naranjas. ¿Cuántas tenemos? Tú unas cuatro. ¿Y cuántas tienes tú? Como doce mil. ¿Qué te atende? No te neces gifts. Yo te unut. DAXJica. ¿Qué te atende? Pues un demente no, no ya. Como haber, ¿19? Gracias por ver el video.